La película está concernada con lo que encontraron al despertar. Se trataba de cerca de medio centenar de cabras sin cabeza y totalmente hinchadas, producto del calor, pero sobre todo por no tener ni una gota de sangre. Es por ello que culpan al temible chupacabras de este horrendo suceso. El cuadro es terrorífico. Los animales están descuardizados y no tienen rastros de haber sido disparados ni acuchillados. Sin embargo, este hecho único lleva a la mayoría a pensar que se trataría del chupacabras, ese mítico personaje de forma desconocida, pero de rápida y violenta acción que ataca a los animales de diferentes zonas ganaderas. Y sobre todo a las cabras que se cruzan por su camino. ¿Cuántas cabras son? ¿Cree que las mató el chupacabras? Nadie ha podido atrapar a este ser que sigue siendo una leyenda. Informo desde Perú, Juan Méndez, Alarma TV.